Pa' los que hablan de mí, sin mirarme a la cara Los que viven de cuentos, que vayan sabiendo que no es mi comarca No confundas, señor, que las cuentas son claras Una cosa es ser franco, otra cosa es distinta, ser lengua larga Pa' los que hablan de mí, y siembran espinas en cada palabra Y hablando de todos, andan los caminos, mostrándola hilacha Van a criticarte todo en esta vida, hagas lo que hagas Yo he visto a los perros, si no te conocen, tan solo te ladran Música Todo aquel que es feliz, no molesta jamás Y va por sus sueños, viviendo la vida que es una nomás Pa' los que hablan de mí, y siembran espinas en cada palabra Y hablando de todos, andan los caminos, mostrándola hilacha Van a criticarte todo en esta vida, hagas lo que hagas Yo he visto a los perros, si no te conocen, tan solo te ladran Van a criticarte todo en esta vida, hagas lo que hagas Yo he visto a los perros, si no te conocen, tan solo te ladran Van a criticarte todo en esta vida, hagas lo que hagas lo que hagas Música 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 Música